Disparaban, disparaban e intentaban entrar a la casa. Al momento en que se abre un poco la puerta, ellos la abren con una patada, le disparan a mi hermano en la cabeza. Y en ese momento fue cuando vimos que eran de la Marina. Por el uniforme, por los chalecos, vimos que era de la Marina. ¿Un poco del niño? ¿Tú? Este, este soy yo. ¿Sí? Ellos son mis dos, los mis cuatro hijos. ¿Ya se cuenta que entraron? Y así en fracción de segundo, dos los le disparaban. Mi hijo lo que tenía así cubriéndome a mí, yo estaba detrás de él. Mi hijo cayó a mis pies. Si yo enrumpo en una casa, a mí me van a acusar de llanamente de morada. Entonces, ¿ellos qué? Ellos sí tienen derecho de llegar así como llegaron, porque no era la forma. No era la forma de llegar. No nos presentaron una orden de cateo, no nos presentaron orden de aprehensión que fueran por alguien. Ellos no se identificaban y llegaron disparando. Los primeros días eran muy difíciles porque veías a los soldados o a la Marina y crecía un temor muy fuerte. Un temor y una impotencia de no poder hacer nada. De una injusticia con la que ellos se lavaron las manos. Y el dolor tan grande que he dejado al ver que ya nunca va a regresar a mi hermano. Fue un integrante muy importante en mi familia. Mi hijo era el mayor. Y pues mi esposa es la más afectada como madre, ¿verdad? Yo también. Pero yo me hago fuerte porque no nos podemos caer los dos. Mis hijos tan anímicamente, psicológicamente tan afectados. La niña que vivió en carne propia. Todos los impactos que pasaban fue a la cabeza de ellos. O sea, nos cambiaron la vida. Desde ese momento nos cambiaron la vida. Muy diferente a como nosotros estábamos impuestos a vivir en familia. Para mí es importante que se aclaren las cosas. Porque van a salir, ¿no? Pues que te pagamos. A mí no me interesa lo económico. No se interesa que se aclare. Y que el nombre de mi hijo quede limpio. Eso es todo lo que yo quiero nada más. Todo eso. Pero él es muy buen estudiante. Aparte de eso. Y este pues ya es mi nieto. Su hijo. Señáleme dónde está su hijo. Este. Ya. Gracias. ¿Esta ya la tomó? Ya. Nada. Esta fotografía es de dos años. Hace dos años. 24 de diciembre. Que él siempre donde anduviera siempre estaba presente con nosotros. Ser 24. Y aunque llegara a las meras 12, él siempre estaba con nosotros. Fin de año. Ahora él es muy buen estudiante. Él terminó su prepa. Fue técnico en computación. Estudió un poco tiempo inglés. Ayer le vino a limpiar y ya tiene bien cachín ahorita. ¿Y no se lleva bien con el perro de tu hermana? No. El de mi hermano. Por aquí. Es perro. Y por aquí es donde, por aquí es donde metiste por los pies, los... Es que estaba todo lleno de vidrios. Había vidrios, pedazo de concreto. Todos estos decrecieron en la puerta. Son de afuera para adentro. Ocho, nueve. O sea, es... 10 en la puerta sola. Con la pata era de cuenta que él no más hizo esto, sí. Cuando se abrió, hizo esto y fue donde le dispararon. En la cabeza. Mi papá se estaba levantando ahí. Estaba levantado en la cama. Y donde fue así, iba un disparo para mi papá. Y el más que donde iba cayendo se alcanzó a ser así. Y le dispararon en el brazo. Y fueron todos los que hicieron. Aquí fue donde quedó mi hermano tirado. ¿Aquí en el lado? Sí, ese disparo fue el que le atravesó la cabeza. ¿Se ha venido muy fuerte? Sí, sí. De uno como quiera. Yo pensé que nunca iba a poder ver la casa, pero... ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo, este... ¿Cómo se hicieron esto? Pues, en sí, todos son disparos de ellos. Me imagino que fue de... De un ángulo de aquella distancia. ¿Leٰ. ¿Se te vielen welisimos? ¿Se te 200 metros adoptá? ¡Se te 200. ¿Cuál es?